de la república con licencia Alejandro Almenta, senador te mando un abrazo gracias Polo, excelente día a tu audiencia de Factor Radio siempre a tus órdenes, excelente día Alejandro, bueno pues finalmente vimos que presentaste de nueva cuenta una impugnación te ruego creo que este es uno de los medios locales a donde tenemos la oportunidad de interactuar contigo, te vemos en muchos medios nacionales, te ruego que nos ilustres, cuál es el estatus de las cosas gracias Polo, el día de ayer recibí la notificación hasta el día de ayer esa notificación que me hicieron llegar por parte de la sala describe de alguna forma el requerimiento que hace la sala a mi impugnación los magistrados le piden a mi partido que funde y motive el porqué funde y motive son dos conceptos jurídicos constitucionales funde y motive el porqué si yo gané la encuesta designan a otro candidato en ese sentido es que el partido entregó antier la información donde a su criterio funde y motiva el documento me fue entregado recientemente y entre hoy y mañana voy a presentar mis observaciones será digamos que un nuevo recurso de protección de derechos donde argumento lo que corresponde a los criterios a los fundamentos jurídicos técnicos legal que tengo para afirmar que yo gané esa encuesta es un proceso que ya va a terminar que ya está en su última fase Polo y que quiero dejarlo en claro porque así lo he dicho desde el principio defender un derecho político defender un derecho humano un derecho partidario no significa que haga daño al partido como lo quieren ver no se trata de eso si no hubiera leyes no hubiera tribunales no hubiera instancias jurídicas la ley nos asiste a los mexicanos y a los militantes de Morena para acudir e interponer este tipo de recursos lo que estamos haciendo es la fase final pero independientemente de eso yo a través de mis redes sociales estoy promoviendo el voto a favor de Morena de sus candidatos en todo el país porque hay elecciones en varios estados de la república en Puebla no solo es la gubernatura del estado también hay elecciones en cinco ayuntamientos y lo estoy haciendo con mucho gusto promoviendo el voto para Morena y desde luego enfrentando pues las descalificaciones los ataques los señalamientos las amenazas que se están dando por algunos de los miembros del PRIAN que hoy bueno pues hoy ya están cobijados en Morena y que son los que han venido digamos atacándome con respecto a este derecho que estoy asumiendo y que estoy ejerciendo oye Alejandro oye Alejandro dame permiso de hacerte un comentario hace unas horas observé con asombro si me das permiso aunque ya por favor aunque ya no debía de asombrarme pero por todo lo que está sucediendo en Puebla y en algunos otros estados del país pero el abanderado de la coalición del PAN Movimiento Ciudadano y PRD señala también la intervención del gobierno del estado y lo señala puntualmente el candidato dice yo ya no me refiero a Fernando Manzanilla sino a Guillermo Pacheco Pulido ¿cuál es tu opinión al respecto Alejandro? Mira para mí no es conveniente hacerle segunda a nadie ni primera porque la gente que hoy llegó por el PRI y el PAN a Morena busca cualquier argumento para descalificarme lo que hagan los candidatos de otros partidos merecen mi respeto y ellos están en su derecho lo que yo estoy haciendo lo señalo puntualmente Polo lo hago por convicción lo hago porque estoy convencido que estoy contribuyendo al perfeccionamiento de los procesos internos estos juicios de protección de derechos partidarios ciudadanos van a generar jurisprudencia y después de tu servidor todos y todas las que siendo hombres mujeres poblanos que quieran ejercer su derecho a votar y ser votado que es un derecho constitucional van a tener una ruta más transparente van a tener una ruta más objetiva imparcial y certera de la que yo he tenido así es que yo estoy a título personal sin que tenga ningún tipo de motivaciones porque acusan a uno a otro de que me habla al oído por favor polo tengo 50 años ya por cumplir y 29 de vida pública he tenido cuatro elecciones las cuatro las he ganado yo nunca he sido plurinominal oye tú estás en lo tuyo por lo tanto tengo calidad moral y puedo ver a los ojos a quien sea por lo tanto polo no voy a hacer referencia de nadie actúo porque creo que es justo hoy el presidente polo dijo que la dignidad política implica actuar en la línea del derecho y la justicia pero dijo al final el presidente en su mañanera si hay que optar entre el derecho y la justicia dijo él yo opto por la justicia bueno pues yo estoy yo estoy en la línea del derecho y la justicia así es que más vale que quienes hoy me atacan escuchen las mañaneras del presidente y pongan orden en Puebla antes de que alguien venga a poner orden a Puebla oye me queda claro senador que tú estás en lo tuyo y bueno efectivamente coincido me parece que hoy estás abonando a una nueva cultura político jurídico electoral hacia los partidos políticos es correcto estoy convencido polo por eso es que estoy en Morena y por eso los mexicanos tenemos el derecho constitucional a los que de repente piden que se expulsen y que se salgan y se vayan hay que recomendarles una lectura que dejen de leer min 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 pingüín y telenguelas y que se pongan a leer la constitución el artículo cuarenta y uno dice que los partidos políticos son entes de interés público al servicio de los ciudadanos y los ciudadanos tienen en todo derecho de participar en la vida pública para participar en los órganos de representación del poder así dice la constitución lamentablemente pues algunos compañeritos en lugar de leer la constitución leer las leyes pues se ponen a leer las revistas tv y novelas y eso les atrofia su capacidad cognoscitiva pues ahí está el tema senador algún otro comentario está aquí ya en el estudio con nosotros y te mando un saludo la diputada Inés Parra hombre es una guerrera Inés Parra es una mujer que me inspira es una mujer de las que tienen autenticidad en Morena fundadora del movimiento es una mujer a la que le agradezco públicamente sus orientaciones a Gerardo un consejero nacional es un gente que yo frente a ellos me pongo de pie porque ellos son auténticamente hombres y mujeres que representan a la cuarta transformación y que han luchado del lado de Andrés Manuel López Obrador mis respetos para ellos la campaña que hicimos la precampaña se la dedicamos a todos los fundadores de Morena y esta lucha que estoy dando en lo personal es precisamente para que los fundadores los militantes de Morena en el ejercicio de su derecho de votar y ser votados no se enfrenten a las irregularidades a la falta de transparencia a la subjetividad y a la parcialidad a la que yo me he enfrentado vamos a lograr una una verdadera transformación interna en Morena a través de las jurisprudencias que vamos a a destacar ahora en este juicio que ya está por terminar un abrazo a todos Polo a la diputada Inés que tiene mi respeto desde luego mi admiración por su lucha es una mujer muy sencilla que se pasa todo el tiempo trabajando con la militancia con la base con sus representados muchas gracias Polo oye senador antes de que concluyas déjame abonar por favor porque me parece importante en este contexto del que hablabas de una nueva cultura en ningún momento y ayer lo señalamos en una reunión de amigos de carácter informal no te hemos escuchado faltarle el respeto a nadie te has conducido en una zona línea senador pues con la ley yo creo que un militante debe de conducirse con respeto y cuando eres dirigente yo he sido dirigente tienes que ser sensible tienes que escuchar a todos tienes que respetar la opinión de todos aunque no estés de acuerdo debes de ser respetuoso de la libertad de expresión por eso desde aquí yo yo le envío un saludo fraternal a la dirigente nacional de Morena lamento que ella unilateralmente cierre la comunicación yo creo estoy convencido creo que un dirigente nunca puede cerrar la comunicación esto no es de esto no es personal esto no es de apasionamientos dirigir a un partido no puede hacerse correctamente bajo estímulos subjetivos y conste estoy hablando de estímulos subjetivos no de ninguna otra apreciación que se pueda malinterpretar lo que lo que digo es que es tan grande Morena que tenemos que estar a la altura del reto histórico los que somos candidatos los que somos miembros los que somos militantes y los que son dirigentes tienen una obligación mayor porque tienen que estar a la altura de la cuarta transformación y eso solo se logra con diálogo si hay tiempo si hay diálogo si hay si al PRI y al PAN que son los enemigos porque son la mafia del poder se les da se les escucha se les recibe con los brazos abiertos cuanto más se debe de tener tolerancia y paciencia para escuchar a un militante de Morena es mi opinión desde luego pero yo respeto la opinión siempre de la dirigente Yeiko a la que le envío un abrazo respetuoso tolerancia y paciencia es lo que dice el senador Alejandro Armenta